Goldman Propiedades presenta este amplio departamento de 225 metros cuadrados habitables ubicado en la planta baja de un edificio de 7 pisos, dentro de un conjunto localizado en el Pinar Alto, al norte de Quito. En el mismo encontramos áreas de sala y comedor, un baño social completo, cocina cerrada con muebles altos y bajos, área de máquinas, dos habitaciones con closet y un baño completo compartido, una habitación master con closet y baño completo privado. Patio interno de 70 metros cuadrados. Un parquedero cubierto, una bodega en el conjunto, juegos infantiles, canchas deportivas y guardianía 24 horas. Localizados cercanos centros comerciales, la Agencia Nacional de Tránsito, líneas de buses, escuelas, colegios y zona residencial. Goldman Propiedades, territorio inmobiliario.